El Vestido Me ponía a hacer los trabajos y me olvidaba del mundo. Horas, horas para hacer cada trabajo. Durante el siglo XX, la mayor parte del trabajo en la industria del vestido era realizado por mujeres. Las costureras trabajaban principalmente en sus casas, las horas de trabajo eran muchas y se les pagaba muy poco. ¿Por qué el trabajo de la costura se adjudicaba a la mujer? Todas las que formamos parte de la cooperativa tuvimos alguna relación más directa con la costura en nuestros hogares, ya sea por nuestras madres, abuelas o bisabuelas. Todas veníamos de familiares que nos habían enseñado más bien el oficio. Ninguna conoció a ningún hombre de la familia que cosa. Venimos de mujeres costureras. Yo me levantaba a lo mejor a las cinco o a las seis de la mañana para aprovechar esas horas antes de que los chicos se levantaban para ir al colegio. Yo empezaba a cocer hasta diez y pico que tenía que empezar la comida. Y bueno, después que venían los chicos del colegio, después a la tarde ya otra vez, después de limpiar la cocina, otra vez a la máquina. Se cree que el trabajo de las costureras, al ser mayormente domiciliario, impedía la posibilidad de una unión obrera, de intercambios entre trabajadoras, de generar convenios y de conformar sindicatos. Sin embargo, estas cuestiones no evitaron que sucedan eventos como la huelga de costureras que se dio en Tucumán durante 1936. O que en la ciudad de Tandil se haya hecho un monumento como emblema de la lucha de las obreras de la aguja. Es un reconocimiento que hoy en día creo que tiene mucho valor todo eso. Sí, somos costureras, pero no por eso mujeres precarizadas. Nos dimos cuenta también que costurera no era solamente... Ser la costurera de una cooperativa no implicaba solamente llegar, sentarte en una máquina e irte, sino que había que pensar un montón de otras cosas. Y creo que eso sí nos lo dio hoy, tener otra posición. No sé, yo creo que a mi abuela nunca se le ocurrió que tenía que organizar todo eso. O que se podía organizar con otras costureras y formar una cooperativa, por ejemplo.